Pues para mí está mejor reforzado que la temporada pasada, esperemos que este año jueguen mejor que la temporada pasada, y porque si no vamos a tener que pagar la multa, y para mí sí se esperan buenos anhelos para el equipo. Gracias. No, de nada, buen día. No, pues sí, ahora sí que un empate. Allá con el América? Con el América, en el Azteca. ¿Y en la temporada cómo los ves? ¿Pueden lograr algo grande o ves un equipo débil? Pues no, más o menos el equipo, ahora sí que tiene que echarle ganas. Pues bueno, hay que no perder la esperanza, que se logre un buen equipo y la esperanza muere al último, joven. ¿Qué tal si ahora sí somos campeones? Hay que echarle esporras y adelante los gallos. Pues mira, yo, mis mejores deseos es que les fuera bien. No tengan inquietudes sobre el equipo, que pues no se le ve ni pies ni cabeza. No, no tenemos una seguridad en lo personal, pensaba yo hasta que ya se le iban a llevar. Pero qué bueno que sigue el equipo aquí, aquí tienen nuestro apoyo. La afición es muy noble y esperemos que este año se salven y no queden al fondo como el año torneo anterior. Gracias. Gracias.